El trabajo nuestro es básicamente el rastreo en base a canes. Hoy estamos trabajando con dos canes de superficie. Tomamos muestras de la cama de la chica, o sea, prendas que haya tenido en contacto y que no hayan sido manipuladas por la familia o lavadas. Y en base a eso buscamos en la zona donde, en principio, la chica habría estado. Desde el arranque hacemos el inicio de la casa, el barrio, y después nos vamos a trasladar a alguna zona donde dicen que posiblemente la hayan visto. ¿Cómo trabaja el perro? Teniendo un reconocimiento olfativo de una prenda, en este caso de Micaela, la sigue. Exactamente. Lo que hace es adquirir el olor a la persona y una vez en la superficie va descartando los olores del contorno para ubicar el olor específico de la persona. En el primer can que salió recién, algunos de las personas que estaban cerca dijo, bueno, marcó un lugar, pero siguió. ¿Por eso se cambia el animal? Sí, ustedes van a observar que por ahí el can donde, bueno, tiene características donde el guía observa y sabe cómo trabaja y la señal que... O sea, lo que nosotros decimos es leer la actitud del can. Como vos decías, marcó un lugar y siguió una posible pista, pero estamos jugando nosotros contra los factores climáticos. Tenemos en cuenta que llovió y eso nos está jugando en contra. Además, el clima, también la gente, el tránsito, todo eso influye para que la marca de la persona por ahí desaparezca. Por ahí van a ver que la perra orina muy seguido es porque está descartando olores para poder ubicar el olor específico que tienen que seguir. ¿Qué entrenamiento, cuánto entrenamiento tienen estos perros? Bueno, estos perros están hace más o menos dos años entrenando. Nosotros estamos en Punta Alta. Este trabajo que están haciendo ahora es el entrenamiento que nosotros llevamos. Son superficies solamente. Después tenemos distintos perros para estructuras colapsadas. Estos son para esta clase de búsqueda. ¿Cómo son los resultados en general con este tipo de trabajos? Bueno, hasta ahora nosotros hemos tenido resultados positivos. Lamentablemente tenemos el caso de Caterin de Monthermoso donde marcó la zona, pero la idea nuestra es encontrar a la persona viva. Ya no depende de nosotros. Y bueno, marcó la casa también, que después fue allanada. Y en Pecuencó también estuvimos trabajando. Marcó un posible sendero, pero eso quedó en mano después de la justicia. Gracias.